Y va a querer ya por verte, que usted la pampa y la cima Enseñame tu básico, donde se cubre y se goza En ti la llama dorada, que los mis sueños retosan Como el sol en los frutales, como el sol en los frutales Nevado, la sol y mar Tu dulcura y vaguereña, yo no sé dónde te ciernes Si en tu cuerpo o en tus labios, o en tus mismos ojos Tu dulcura no la tiene, las abejas en tus pieles Ni la tiene, baila, los trapillas de mi tierra Ayer te vi como un traje verde y galano Te vi pasar varias veces, mi vaguereña querida Y como loco me acuerdo, creí que estaba vestida Como un retazo del cielo, como un retazo del cielo Y un pedazo del llano ¡Vamos! 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 ¡Gracias!